¡Ay de quien beba la sangre del último unicornio! Pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo. Es que la cama está súper mojada. Precisamente, Capitanocicos, son perfectos. Reclutas, hoy es un día muy especial. Por fin soy soldado. ¡Hermanito! Los actos tienen consecuencias. Sargento, le requerimos a usted y a su compañía para la visión Pájaro Perdido. Mire, por aquí pasó la compañía Búho Solitario. ¡Sargento! ¡Han desaparecido! ¡Hermano! El unicornio, hijos míos. Fijaos contra qué luchamos. ¡Oh, no! ¡Se acercan! ¡Oh, señor! ¡Protégenos en tu regazo! Nosotras somos el bosque. Y moriremos con él. ¡Fuera el unicornio! ¡Granadas! ¡Al ataque! ¡Fuera el unicornio! ¡Mi abrazo! ¡Fuera el volcanic gartal! ¡Fuera la camióna de Teams! Gracias por ver el video.